David Ponce nació en México, Distrito Federal, el 22 de septiembre de 1986. A los 10 años participó en el recordado programa infantil de televisión azteca, La Hora de los Chavos. En 2003 comenzó sus estudios de arte dramático en el Instituto Andrés Soler, bajo la dirección de Xavier Rojas y Bárbara Gil. Ha participado en obras de teatro como El Juego que Todos Jugamos, Cuatro Jóvenes, Otelo, Pecados del Pasado, Cuento de Navidad y Entre Nosotros. David Ponce enfatizó en una entrevista con Marco lo duro que ha sido hacer teatro y microteatro en México. Creo que ha sido una tarea titánica hacer teatro en nuestro país y hacer microteatro es una tarea más titánica. Ha sido una experiencia como equipo increíble, hemos visto la evolución de los actores, de los escritores, de los dramaturgos, toda la gente que se ha acercado y cómo ha ido evolucionando el microteatro durante estos años. El personaje del Skinny tiene una anécdota muy chistosa, se suponía que iba a aparecer en un solo capítulo, hice el casting para el personaje de Skinny y ni siquiera tenía nombre. Recuerdo mucho que decía Mara 1 y de hecho fue mi único llamado porque solamente tuve un día de trabajo en la segunda temporada. Fue con Rafael Amaya quien interpreta al patrón Aurelo Casillas y Concha Corta. Su personaje del Skinny ha tomado tanta fuerza, ahora es uno de los más queridos por los fanáticos de la narcoserie del Señor de los Cielos 8. Su carisma, ingenuidad, respeto y pasión se robaron todas las miradas en la pantalla grande. Sin duda alguna el personaje llegar a su fin sería un momento triste para todos sus seguidores. Muchas gracias por ver mi contenido, regálame un like, comparte mi video, suscríbete a mi canal de YouTube y comenta si te gustó la historia de vida del actor David Ponce.